Xavier, ¿te quedan estrujitos? Pues me temo que no, Maya. No sé si recordarás que nos lo robaron los saqueadores de chucherías porque mi mejor amiga estaba demasiado ocupada destruyendo una rampa en vez de estar protegiéndome. Fuiste tú el que me dijo que destruyera la rampa. ¡No puedo estar en dos sitios a la vez! No te pido que estés en dos sitios a la vez. Te pido que estés a mi lado cuando te necesito. Se supone que un rey debería poder depender de su mejor amiga. Bien, ¿puedo depender de ti, Maya? ¿O debo buscar a un nuevo mejor amigo? No sé en qué lugar quedarías tú entonces. Lo siento, rey Xavier. Eres la persona más tonta que conozco. ¿Cree? ¿Quién ha dicho eso? Me ha parecido que era... Soy yo, Craig. ¿Cree? ¿Cómo te atreves a cargarte mi reputación en mi fiesta de pijamas? Maya, ¿a qué esperas, a por él? ¡Alto! No tan rápido, Xavier. A no ser que quieras... Despertar a tus padres. Sí, suelta ese bate, Maya. Si sabes lo que te conviene. ¿De verdad crees que vas a salirte con la tuya, Craig? Mis campeones son la élite de... Tu sistema de sonido no está mal. Tus padres no escatimaron en gastos, ¿eh? Sonido envolvente 5.1, altavoces por toda la habitación, torres de sonido... ¿Cómo se llaman? Los graves podrían despertar a todo el vecindario. Me bastaría con mover un dedo para poder comprobarlo. ¡Es un farol! ¿De verdad crees que...? ¡Vale, vale, para! ¿Qué es lo que quieres? La pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Y lo que quieres es que dejemos de robarte las chuches? Tendría que haber sabido que eras tú. Has pasado tanto tiempo en el bosque... ...que me he convertido en parte de él. Así están las cosas. Ambos queremos quedarnos, pero ninguno de los dos piensa irse. Así que se me ha ocurrido una solución. ¿Qué es esto? ¿Tu pañuelo? ¿Esperas que te cambie el bosque por un pañuelo? No, no es mí. Te reto a una partida de captura a la bandera. Tu lado del bosque contra el mío. Si ganamos, dejarás de reinar en nuestro lado del bosque... ...y podremos volver a jugar como queramos. Si ganáis, me iré del bosque para siempre. Tener el control absoluto del bosque está muy bien... ...pero saber que no volverás a poner un pie en él es aún mejor. Acepto el reto, Craig, del... ¿Dónde juegas ahora? Eso está por ver. Hasta entonces, dulce sueño. ¡Que no escape! ¡Ha desaparecido! ¿Se puede saber dónde...? ¡Nos vemos el sexto día, Shabier! ¿Qué? ¡El sábado! ¡A las doce del mediodía! ¡Hummm! 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 ¡Hummm!